Hola, mi nombre es Caca Jessica Medina Martínez y imparto clases dentro de la carrera técnico en Policultura. A continuación, vamos a trabajar un poco de lo que es el módulo 2, atiende las necesidades educativas del niño de 0 a 36 meses. Este módulo se imparte en lo que es el tercer semestre. Submódulo 1. Organiza los ambientes de aprendizaje de lactantes y maternales. En este submódulo vamos a tomar el resultado de aprendizaje que distingue los fundamentos pedagógicos del programa para la educación de las niñas y los niños de 0 a 3 años de edad. Tomando en cuenta este resultado de aprendizaje nos vamos a enfocar en lo que es aprendizajes clave para niños de 0 a 3 años de edad. Entonces, vamos a comenzar. Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores que se desarrollan específicamente en la escuela y que de no ser aprendidos dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su vida. Entonces, debemos de entender que este aprendizaje clave meramente va a ser aprendido en una institución educativa. Y ya que estamos hablando de educación inicial, pues obviamente tiene que ser dentro de los centros de atención infantil o llámese también estancias infantiles. Los aprendizajes clave en la educación inicial tienen dos vertientes, que es el desarrollo emocional del niño y el desarrollo integral del niño. Una vez que nosotros comenzamos a trabajar con los niños por medio de las actividades que vamos a diseñar o vamos a aprender, tenemos que tomar en consideración tanto su desarrollo emocional como integral. Y entonces, de esta manera los niños van a descubrir el aprendizaje y todas las alegrías. Asimismo, van a desarrollar ese sentido pleno y obviamente lo principal, pues ser felices. ¿Por qué? Porque estamos en la edad más importante. Y entonces, en esta etapa es donde se sientan las bases para el aprendizaje que viene posteriormente. Aprendizajes clave para niños de 0 a 3 años. Vamos a comenzar con estos aprendizajes clave. Primer aprendizaje. Establecer vínculos afectivos y apegos seguros. En este aprendizaje clave, pues específicamente nos habla de esos vínculos afectivos y apegos seguros. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los niños únicamente están acostumbrados a estar con mamá, con papá, con algún familiar muy allegado. Entonces, cuando ellos llegan a una instancia infantil o a un centro de atención infantil, pues obviamente tienen que pasar por este periodo en el cual, o en esta fase de transición, en la cual los niños se van a dar cuenta que no nada más, a lo mejor sus papás o familiares cercanos pueden satisfacer estas necesidades. Y a su vez, pues se van a dar cuenta que van a sentir algún otro sentimiento por la persona que está a cargo de ellos. Entonces, ellos van a estar más contentos de asistir a lo que son estos centros de atención infantil. Y como ya se los mencionaba anteriormente, se van a dar cuenta que no nada más sus papás pueden satisfacer estas necesidades. Y que a su vez, no nada más pueden querer a sus papás, sino también a estos agentes educativos que están a cargo de ellos dentro de las estancias infantiles. Después, siguiente aprendizaje clave, construir una base de seguridad y confianza en sí mismo y en los otros que favorezca el desarrollo de un psiquismo sano. Principalmente aquí, la seguridad y la confianza. Por medio de las actividades que nosotros vamos a implementar con los niños, vamos a ir reforzando esta parte. El niño va a ir sintiéndose seguro de realizar las cosas. A lo mejor, en algunas ocasiones va a decir no puedo. Pero entonces, la tarea de nosotros como agentes educativos es ir desarrollando esta parte. El saber y hacerle sentir al niño que lo puede hacer, que en esta estancia va a estar seguro. ¿Por qué? Porque nosotros como agentes educativos nos vamos a encargar de que el niño realmente se sienta feliz, se sienta seguro y a su vez pueda conformar esta base de seguridad y confianza para lo que es formar, para lo que después va a formar su personalidad. Siguiente aprendizaje clave, desarrollar autonomía y autorregulación crecientes. En esta parte, vamos también a trabajar lo que es la autonomía, la autorregulación. En este aprendizaje clave, el niño se va a dar cuenta que ya no depende de alguien más para que le amarren las agujetas, para ponerse un suéter. Él poco a poco se va a dar cuenta que solito va a poder hacer las cosas. Y entonces nosotros como agentes educativos tenemos que seguir fortaleciendo estas habilidades en ellos. Y a su vez, pues la autorregulación. Saber que en ocasiones va a poder tener un premio, va a poder a lo mejor tener un juguete. Porque en muchas ocasiones los niños están acostumbrados a que si quieren algo, lo quieren luego, luego. Y si no lo tienen en el instante, es cuando vienen incluso a lo mejor los berrinches, a lo mejor viene el hecho de que llore. Y entonces el principal papel de nosotros como agentes educativos es eso, autorregular. El saber que el niño tiene que comprender que a lo mejor en el momento no va a tener el juguete, no va a tener el dulce. Sino que después de cierta actividad o después lo va a tener y entonces no hay por qué llorar. Y entonces en esta parte es a nosotros como agentes educativos que nos corresponde el desarrollar esa autonomía y la autorregulación. Siguiente aprendizaje clave. Desarrollar la curiosidad, la exploración, la imaginación y la creatividad. Bueno, estas habilidades antes mencionadas son la base del aprendizaje. Y entonces nosotros como agentes educativos, pues lo que tenemos que hacer es seguirlo fomentando. Por medio de nuestras planeaciones, por medio de las estrategias, por medio de actividades, vamos a seguir incentivando estas habilidades en el niño. ¿Para qué? Para que él pueda tener un aprendizaje pleno, pueda tener ese desarrollo integral. Y entonces nosotros como agentes educativos, la parte que nos toca es trabajar precisamente en el desarrollo de estas habilidades por medio de nuestras actividades. Para que el niño siga sintiéndose seguro, siga sintiéndose pleno, siga sintiéndose feliz dentro de estas, dentro de esta área. Y entonces por lo tanto, pues el niño va a seguir fomentando ese aprendizaje. Siguiente aprendizaje clave. Acceder al lenguaje en un sentido pleno, comunicacional y creador. En esta parte a nosotros como agentes educativos nos toca fomentar esa parte del lenguaje. El hecho de que no nada más estirando la manita, él se va a dar a entender y decir yo quiero esto. No. El saber que el lenguaje es básico para comunicarse entre ellos, para expresarse, para pedir cosas. Entonces, en esta parte nosotros como agentes educativos tenemos una gran labor, el seguir desarrollando y seguir trabajando con ellos la comunicación. Y el niño poco a poco se va a dar cuenta de la importancia que tiene el lenguaje. Incluso hasta pedir un juguete o para convivir con sus compañeritos. Entonces a nosotros nos toca esa parte como agentes educativos. Siguiente. Descubrieron los libros, la lectura, el gozo y la riqueza de la ficción. En esta parte nosotros como agentes educativos tenemos que ir acercando al niño poco a poco a los libros. Recordemos que es importante que desde edades tempranas el niño vaya teniendo esta relación con los libros. Obviamente, teniendo las características acordes a su edad. Y por lo tanto, el niño poco a poco va a ir adquiriendo ese gusto. El hecho de que a lo mejor en algunas ocasiones nos va a decir, cuéntame un cuento. Va a tener esa necesidad de escuchar esas historias. Y entonces de esta manera nosotros podemos incentivar ese gusto por los libros. El saber que a lo mejor al leerle un libro vamos a empezar también a desarrollar esas habilidades de la imaginación, de la creatividad. Es decir, que vamos a contribuir a muchos otros aprendizajes clave que se manejan en este programa. Después, descubrir el propio cuerpo desde la libertad de movimiento y la expresividad motriz. Este aprendizaje clave viene mucho de la mano, con lo que es uno de los fundamentos pedagógicos esenciales de este programa de educación inicial. El hecho de que el niño pueda expresarse de forma motriz. El hecho de que no nada más tenga que estar sentadito en una mesa escribiendo o haciendo dibujos. Esto implica que el niño pueda jugar, pueda saltar, pueda tirarse, pueda rodar. Y de esta manera nosotros vamos a incentivar lo que es su aprendizaje. Él va a ir descubriendo su cuerpo, va a saber para qué le sirve cada una de las partes del cuerpo, por qué función pueden tener el hecho de empezar a tocar las cosas, de sentirlas, de conocer texturas. Y entonces es por medio de estas actividades que nosotros como agentes educativos vamos a empezar a desarrollar esta parte del cuerpo, la expresividad motriz. Siguiente. Convivir con otros y compartir el aprendizaje, el juego, el arte y la cultura. Mediante este tipo de actividades, como lo son los juegos, como lo son los festivales, actividades que vamos a trabajar con los niños y a la vez con sus pares, el niño se va a ir dando cuenta que el convivir con alguien más es esencial. ¿Por qué? Porque va a poder completar su aprendizaje. En muchas ocasiones nosotros podemos a lo mejor explicarles de una u otra forma y el niño no nos entiende. Y entonces va a llegar un compañerito y le va a decir así se hace. Entonces de esta manera va a fortalecer este aprendizaje. De la misma manera, mediante el juego, el niño va a conocer reglas, va a tener esa parte de poder jugar con alguien más, de saber que a lo mejor en casa se celebra la Navidad y que va a haber compañeritos que también lo hacen, pero de manera diferente. Y entonces de esta manera nosotros vamos incluyendo al niño dentro de lo que es una sociedad. Bueno, de manera simple explicamos lo que son estos famosos aprendizajes clave del programa de Educación Inicial en Buen Comienzo. Les dejo el link para que puedan incluso revisar más contenido acerca de este programa. Y pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias!